Música Cada instante que vive en mi alma las corazones Te hago un sueño vivido, viviendo estoy Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo Y solo admijo que a ti te acaricie la almohada en que duermes Yo quisiera que nunca otras manos me hicieran tu cuerpo Que siempre tus labios digieran la misma oración Esta pensión convertida en terrible agonía es mi vida Este egoísmo profundo que dices que siento me domina Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo Y solo admijo que a ti te acaricie la almohada en que duermes Yo quisiera que nunca otras manos me hicieran tu cuerpo Que siempre tus labios digieran la misma oración Esta pensión convertida en terrible agonía es mi vida Este egoísmo profundo que dices que siento me domina Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo Y solo admijo que a ti te acaricie la almohada en que duermes Yo quisiera que nunca otras manos me hicieran tu cuerpo Que siempre tus labios digieran la misma oración Así es Así es Lindo Oiga mamás Esta pensión convertida en terrible agonía es mi vida Este egoísmo profundo que dices que siento me domina Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo Y solo admijo que a ti te acaricie la almohada en que duermes Yo quisiera que nunca otras manos me hicieran tu cuerpo Que siempre tus labios digieran la misma oración Que siempre tus labios digieran la misma oración Que siempre tus labios digieran la misma oración Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero